Bueno, reiterarles una vez más y agradecerles que nos dejen entrar ahí de puntillas en sus casas todos los días, bueno, reconociendo el pequeño grano de arena que ponemos en lo que es la información, la formación y el entretenimiento. Bueno, vamos a tratar otro tema complicado, difícil, que muchas veces uno no sabe cómo hacerlo, pero bueno, hay que afrontarlo, hay que coger el toro por los cuernos y para ello hemos traído a un especialista, a un gran psicólogo, es uno de los mejores psicólogos de España, según dice alguna revista, Don Leocadio, ¿eso es cierto? Pues no lo sé, se hablarán de otra persona seguramente. Es uno de los mejores psicólogos de este país. Yo creo que nos hemos empeñado hace un tiempo mucha gente y afortunadamente muchos y muchas de aquí en contar psicología, en salir de ese agujero que estábamos metidos los psicólogos, que cada vez que nos preguntábamos contestábamos cosas incomprensibles para el público. Yo creo que hace como unos 10 o 15 años que hay un grupo de psicólogos muy importante a nivel nacional y a nivel canario impresionante. ¿Qué importante es la psicología y qué poca importancia le da lo que es la sanidad pública? Sí, hay una iniciativa que espero que se vaya poco a poco consolidando para que tuviésemos, que sería lo ideal, tuviésemos nuestro médico de cabecera, médico de familia, nuestra enfermera de familia y nuestro psicólogo de familia. No el psicólogo clínico que tenemos ya en salud mental, que también habría que... Pero eso no nos olvidemos que no deja de ser un psicólogo especialista, un psicólogo que tiene que pasar a través del médico. Sino que usted pueda llamar por teléfono y decir, oiga, quiero hablar con mi psicólogo, quiero, a través de la cita previa, quiero hacer una consulta con el psicólogo sin tener que pasar por el médico de familia. Pero todavía no tienen ustedes la importancia esa. Y yo te cuento un caso personal mío, acompañar a una persona, al oncólogo, el oncólogo en la consulta decirle, rotunda, con claridad, mire, usted tiene un cáncer y le queda tanto de vida. Y en ese momento se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y cuando sales de allí, es que al lado tendría que estar el psicólogo. Yo entiendo que sí. Pero al lado, en la puerta al lado, te tenía que decir, mire, y ahora pase por la puerta número dos que lo va a atender el psicólogo. Yo entiendo que sí. Porque no sabes cómo gestionar eso. Yo creo que además, espero que la hornada nueva de gente que gestiona la sanidad, a toda la gente que está en el ámbito de la atención primaria, que lo tienen clarísimo. Porque yo también lo veo psicólogo, veo psicología en urgencias, veo psicología en... Hay un montón de cosas que... Hay un montón de lugares en los cuales la psicología tiene que estar o debería estar. Y además, lo mejor es que tenemos gente súper preparada. O sea, tenemos gente... Bueno, recordemos en la primera parte de esta pandemia, en el Hotel del Sur, había un grupo de psicólogos, de psicólogas creo además, psicólogas en emergencias que estaban trabajando. Teníamos incluso una psicóloga canaria, que habla húngaro, que es de procedencia rumana, y podía interactuar ahí con la gente que estaba en el hotel. Y todo eso, claro, estábamos gestionando, no nos olvidamos, 1.500 personas metidas en un hotel. La parte médica, por supuesto, pero también estaba la parte psicológica. Yo creo que nos hace falta todavía un empujoncito más. Un empujoncito más que provoque que la psicología se vea como algo necesario, útil, y sobre todo, que es lo que a veces parece que nos olvidamos los propios psicólogos, rentable. Porque es mucho más rentable. Elio Cadi, ¿ustedes van al psicólogo? Por supuesto. Claro, los psicólogos vamos al psicólogo, claro. Es que si no, es igual que preguntarle a un traumatólogo si va al traumatólogo cuando se le rompe una pierna, porque arreglársela a él va a ser complicado. Y lo mismo, por supuesto que vamos al psicólogo y además es algo... Porque tienen que descargar todo... Bueno, yo creo que es una cuestión que depende de cada uno. En mi caso, porque tengo afortunadamente un gran psicólogo, un buen amigo, que me echa una mano desde cuando las cosas se complican un poco, no solo... ¿Cuándo lo notas cuando se complican? ¿Qué notas? Pues mira, a veces son cuestiones que tienen que ver con el ámbito personal, con que te ves muy cansado. Bueno, la pandemia nos ha dado una idea fantástica para saber cómo se cansa uno, ¿no? Tenemos todos esa especie de niebla COVID, que es una niebla mental. Sobre todo quien tiene migraña lo va a entender muy bien. Es esa niebla que se te pone cuando empieza a doler la cabeza y parece que tienes como un casco puesto, ¿no? Y esto nos ha provocado ansiedad, nos ha provocado dificultad para dormir, nos ha provocado depresión, nos ha provocado mucha gente que nos encontramos mal. Y sobre todo, si además de eso tienes que estar gestionando con personas que lo están pasando mal, y hombre, como es mi caso, y espero que sea el de la mayoría de los compañeros y compañeras psicólogas, empatiza, porque esa es otra de las cuestiones claras. O sea, yo cuando me van bien las sesiones, me van bien las consultas, salgo contento. Cuando no van tan bien, no salgo tan contento. Yo no sé, yo no... Esa idea que se transmitió hace un tiempo de poder desconectar y conectar, eso es imposible. Los seres humanos, lógicamente, si una tarde... Lo mismo que te puede pasar a ti, Miguel Ángel, si tú tienes una buena tarde de entrevista, una buena tarde que va todo bien, lo notas y sale, pues lo mismo, claro, pues es igual. Lo que pasa es que a veces pretendemos como desconectarnos, y eso es imposible. O sea, podemos conectarnos un poquito más a otras cosas. Por eso es conveniente que también tengamos, y eso es algo que la pandemia ha parado mucho, tengamos otras cosas que hacer. Bueno, siempre decimos el deporte, las aficiones, un montón de cosas que de alguna manera puedan compensar esa famosa ola de subida y bajada. A mí me gusta decir una cosa que yo no sé si es excesivamente científica, ¿no? y permitirnos estar tristes. En el libro que publiqué antes de la pandemia, que no lo he podido presentar fuera de Canarias precisamente por la pandemia, el primer capítulo, es un libro dedicado a la felicidad, el primer capítulo se llama Mi derecho a estar triste. Y yo hablo como la tristeza es una vacuna contra la depresión. Y sin embargo llevamos, y tú lo sabes, además, lo has comentado y te he oído vehementemente y lo hemos comentado vehementemente, el que parece que tenemos que estar felices como si nos pusiéramos unas gafitas de color rosa y miremos... Eso es lo que nos enseñaban nuestros padres. Claro, pero no. No se puede llorar, no hay que estar mal... Pero eso es una... Fíjate, esa versión que nos enseñaban nuestros padres ahora se ha convertido en una especie de versión de la vida de color rosa y no tiene sentido, porque hay que aprender a estar triste. Mira, quien no sepa llorar tiene un problema, ¿no? Hombre, quien no sepa llorar tiene un problema, entre otras cosas, porque probablemente se lo está guardando, a no ser que pueda tener algún tipo de trastorno. ¿Y qué trastorno puede tener? Bueno, alguna psicopatía, alguna cuestión de estas características que puede hacerte no sentir como los demás creemos que debemos sentir todo. Pero en general es que te bloqueas, bloqueas continuamente, bloqueas continuamente hasta que de repente estallas. Y además no entiendes por qué has estallado, porque como no has pasado. Eso no quiere decir que cuando uno esté triste al final termine estando deprimido, no. A mí me gusta poner siempre la semejanza poniéndonos en... me vas a permitir que me ponga gran cararia viendo las olas, viendo la gente como está, cogiendo olas. A mí me maravilla cómo los chiquillos están allí. Si tenemos algo que aprender es de los chiquillos que se pegan ahí cogiendo olas, esperando que llegue una grande. ¿Cuándo puedo decir que estoy deprimido? O sea, ¿qué alarma se me tiene que encender? Mira, estoy deprimido. Hay, entre otras cosas, lo más claro, y lo más claro que tenemos los psicólogos a la hora de terminar, es dificultad de sueño para conciliarlo. Dormir mal. Dormir mal. Y por la mañana levantarnos como si tuviéramos que armarnos para empezar a salir. Extremadamente cansados. ¿Eso es? Eso es ya, digamos, indicador de que debemos ir a un profesional de la psicología para que nos ayude a gestionar eso. Eso puede pasar durante un periodo corto, porque lógicamente... Pero si se alarga en el tiempo. Si se alarga en el tiempo. A mí me gusta decir que si se alarga unas tres semanas, incluso va pasando, por ejemplo, de verano a invierno y cosas de este estilo, hay que verla. ¿Nos tenemos que acostumbrar a darle normalidad e ir al psicólogo, como vemos en las películas americanas, con los psiquiatras, con los psicólogos? Ojalá, ojalá. Yo creo que en mi desempeño profesional, que yo terminé la carrera hace muchísimos años, creo que esa normalidad está instaurada totalmente. Ahora falta que también... Sí, sí. Yo creo que ahora falta que la suma, como siempre, el ámbito público y la incorpore a la respuesta. Insisto, respuesta que es muy buena, respuesta que además ahorra, porque ahorra muchos de los problemas que la medicina de familia tiene que solucionar, tienen que ver con personas que, a lo mejor, teniendo un psicólogo, están teniendo terapias de grupo en los centros de salud. Fantástico. Sería genial. Es importante saber relajarnos, concentrarnos, evadirnos. Es muy importante saber... Yo, por ejemplo, los viernes cuando tengo un problema, ya lo aplazo al lunes. Me da lo mismo el problema que sea. Eso es magnífico. Bueno, el lunes lo resolveré, aunque se esté cayendo el mundo. Yo creo que eso es estupendo, porque lo que estás haciendo realmente no es desconectar, sino estás conectando con otras cosas. El viernes, sábado y domingo te permite, de alguna forma, ver que la vida no solo se compone de los problemas y de las preocupaciones, porque es que si no, si lo vas enlazando y te vas metiendo, como hacemos en muchas ocasiones, te vas metiendo el sábado, te vas metiendo el domingo, al final el lunes llegas mucho más agotado de lo que saliste el viernes, con lo cual no tiene ningún sentido. Claro, es importantísimo saber balancear. A mí me gusta la palabra, balancear siempre. Bueno, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué tenía Tomás Jimeno en la cabeza? Yo creo que Tomás Jimeno en la cabeza, probablemente lo que tenía es el deseo de hacer el mal. Pero, pero, no creo que tenga, sinceramente. Vamos a ver, es que para mí, yo quiero ponerme en su piel, y es que me resulta... Miguel Ángel, te conozco... Terrorífico, ¿no? Te conozco hace mucho tiempo y es imposible que tú te pongas en la piel. Claro, 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 pero es terrorífico. Pero que no nos podemos poner en la piel de él, probablemente ni los profesionales. Yo creo que lo que... Estamos hablando de alguien que no tiene un diálogo, he oído por ahí, no tiene una psicopatía, no tiene una sociopatía. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo no saltaron las alarmas antes cuando este señor coge un diálogo y le pega una paliza a la pareja de su exmujer? Yo creo que desgraciadamente porque... En ese momento, ese hombre tenía algún problema, ¿no? Esa situación que es sorpresa en ese momento viene de un concepto absolutamente machista del planteamiento de relación entre hombre y mujer, ¿no? De esa sensación de posesión que él, a pesar de tener su pareja, a pesar de todo, pues tenía. Y entonces esto va creciendo dentro del deseo de hacer el... Y nadie se entera. Nadie ve algo raro. Nadie... Es dificilísimo. No se ve. Es muy complicado. Porque todo esto... Hay que maquinarlo, hay que trabajarlo. O sea, lo que hizo, no lo pensó en una tarde. No, no. Tendríamos que suponer que esa persona podía haber estado monitorizada, por ejemplo, por un psiquiatra, por un psicólogo, y no lo estaba. Las personas de su entorno más cercano tampoco creo que se dieran cuenta. Porque, de hecho, todo lo hizo en lo poco que entiendo. Porque es verdad que me ha aislado bastante de lo que es toda la parte, digamos, informativa de esto. Me quedo siempre, y creo que te lo comenté cuando tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono, me quedo con la respuesta impresionante de la sociedad. Si hay algo que a mí me maravilla es la respuesta que se ha dado la sociedad canaria de apoyo a su madre. Creo que todos y todas hemos sufrido lo que pasó poniéndonos en el papel de la madre. Y todo ha sido porque desde el punto de vista de la psicología, y estoy convencido que el asesoramiento que ha podido tener la madre ahí ha sido muy importante y las personas de su entorno, es tremendamente, tremendamente valioso que se mantenga la esperanza, que se mantenga la esperanza y lo especialmente a destacar es cómo consiguió o cómo consiguió todo el entorno de la madre cómo consiguieron transmitirnos esa esperanza a nosotros y llevarnos una tremenda desilusión. Después viene la necesidad que tenemos lógica de explicarlo, de que explicarlo por muchas razones. Desde mi punto de vista hay que hacer... ¿Hay una explicación técnica, científica a todo esto? No. No hay. No, no la hay. Hay lo que ocurre en el momento que ocurre y por cómo lo consigue hacer y demás si tiene pero me vas a permitir por mucho respeto a la madre que no lo plantee porque simplemente es desconectar de quiénes son esas dos niñas que están ahí para poder hacer el disparate que hizo. Pero ahí tiene una explicación mucho más técnica que probablemente tenga que entender de ello la sala el que pueda en un momento si es que se llega a juzgar llega a algún proceso judicial. Esto es casi más criminología que psicología pienso yo. Pero yo vuelvo a repetir lo mismo. A mí yo creo que tenemos no sé quizás es un planteamiento pues un poquito de orgullo creo que tenemos que estar muy orgullosos de cómo la sociedad canaria en general había alguna particularidad alguno que otro que ha querido entrar a valorar cosas que no le competen pero la mayoría yo creo que lo que está sintiendo bueno lo hemos visto en las cartas que ha enviado su madre en las tres cartas que ha enviado pues es increíble está sintiendo un apoyo increíble está sintiendo algo maravilloso que nos tiene que hacer sentir muy bien valga la redundancia como sociedad eso significa que las cosas se están haciendo un poquito mejor ya desde este momento ya entendemos que lo importante no es saber lo que ha ocurrido sino apoyar a la persona que lo está pasando mal que lo va a pasar muy mal lo va a pasar enormemente mal esto no se olvida nunca nunca yo a mí me gusta para simplificarlo esto ahora es sufrimiento es el impacto es la primera parte del duelo pero el dolor de perder a unos niños pero en esa circunstancia además no se olvida en la vida no se olvida como no olvidamos el perder a nuestros padres por muy mayores que sean pues imagínense ustedes eso multiplicado por un montón como bien dijo ella en su última carta me parece que lo destaca por eso sé que hay alguien hay personas detrás afortunadamente profesionales detrás esto se podrá superar pero el dolor nunca el dolor siempre va a estar ahí el recuerdo va a ser doloroso a pesar de que vayas construyendo una idea de tus hijas y las asocias a lo bonito ¿no? intentar no acordarte de lo que y aparte claro después hay un un hándicap es que una de ellas no ha sido encontrada y según los especialistas va a ser muy complicado que la encuentren es muy necesario es una pregunta que nos hacen muchos es muy necesario porque lo tenemos necesitamos para terminar de cerrar ese ciclo necesitamos ver necesitamos o ver o que nos digan que se ha visto que exista es muy complicado y sí claro eso complica mucho complica mucho la recuperación de la madre durante un tiempo relativamente prolongado claro que sí claro que sí porque queramos o no siempre se va a seguir manteniendo esa esperanza que está asociada a un dolor es una cosa muy compleja de trabajar y además necesita por supuesto apoyo continuamente mira una pregunta difícil pero claro hay que hacerla ¿tú crees que él se se mató? pues no lo sé la verdad es que no lo sé quiero pensar que sí yo también pero hay mucha gente que no pero a mí tú sabes lo que me ocurre que a mí me gusta mucho en estos momentos distinguir mi papel de psicólogo de mi papel de padre quiero pensar que sí quiero pensar que sí porque pero y no te da tiempo en volver tanto tiempo y cambiar de opinión o ya no cambias de opinión no te sé decir entre otras cosas porque repite repito que no es no sé no sé cómo se ha ido desarrollando de hecho creo que debo ser de las personas en Canarias que menos no te gusta mucho hablar del tema no pues te hemos cogido mal entonces te hemos cogido mal no me gusta me gusta mucho hablar de como tú bien sabes y yo creo que has cogido bien por eso precisamente para llevarme a este límite y te conozco yo creo que en el fondo a mí lo que me gusta destacar es la hay que hacer ojo queremos hacerlo con el máximo respeto no estamos jugando aquí con la información queremos ser rigurosos en este tema yo creo que esa es la clave ser rigurosos además vamos a ser también sinceros mira las especulaciones es lo que no conocemos todo especulamos pero va a quedar eso ahí un año y otro año y otro año como hemos tenido desgraciadamente muchos casos a nivel nacional incluso aquí no nos olvidemos pero si no hubiera aparecido la niña podíamos pensar que estaban en otro sitio tenemos otros casos en Canarias que los padres no han visto cerrado las circunstancias como Jeremy como niños que han desaparecido y lo llevan muy mal claro lo llevan enormemente mal a pesar de que tengamos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en este caso también unos científicos impresionantes que no me quiero ver en absoluto en el lugar de quien encuentra el cuerpo de la niña en ese momento porque tiene que ser horroroso tiene que ser algo terrible a pesar de eso pues hay cosas que son imposibles incluso en islas que encontramos ¿qué podemos hacer para que no ocurran estas cosas? yo creo que ser mucho más mucho más vigilantes con todo lo que tenga que ver la violencia machista lo tengo clarísimo hace muchísimo tiempo que eso que afortunadamente estamos siendo bastante vigilantes pero todavía hay que ser mucho más vigilantes hay que destacar siempre y que cualquier relación que parezca que se está convirtiendo en algo tóxico pero es que este asesinato ha sido como un asesinato enrevesado ¿no? este ha sido un asesinato bueno se ha dado a llamar ahora violencia vicaria pero ha sido un asesinato vicario es que se le hace a otra persona para hacerle daño a estos aprendizajes vicarios en este momento lo que se hace para hacerle daño a la otra persona pero esto entra en otros ambientes también de la de la sociedad no solo es específico también por supuesto en este caso es específico de este asesinato pero en otros casos lo vemos en otras en otras en otras cuestiones yo creo que es estar mucho más vigilante y sobre todo y esto es para especialmente quien está metido en una relación que tiene visos de toxicidad pues miren yo lo digo claramente si nuestra pareja es agresiva mejor déjelo así lo digo claramente si es agresiva en algún momento la agresividad va a venir a usted si nuestra pareja intenta manipularnos también no es conveniente si nuestra pareja nos dice que su vida somos nosotros esto no va mal esto es manipulación y esto es dependencia emocional y generalmente eso va escalando no siempre hacia un maltrato pero si a veces hacia maltrato psicológico manipulación psicológica y lo vemos después en consulta pero hay que trabajar mucho en educación muchísimo hay que trabajar mucho con las niñas y hay que trabajar incluso con los niños también pero hay que trabajar con las niñas y con los chiquitines hay que trabajar muchísimo para que entiendan ¿qué campañas hay así destacadas? yo creo que hay muchas campañas a ver las aislas la única campaña que ha habido ahora que no ha costado nada por lo menos de las arcas públicas es lo de Rosito pero de resto ¿qué campañas ha habido? bueno yo sí ha habido campañas ha habido campañas sí sí a verlas a lo que pasa es que a lo mejor el nivel de digamos de penetración que tienen esas campañas no es todo lo que se debería desear debería ser a mí me recuerdo una se me viene una a la cabeza especialmente el gobierno de Canarias esta campaña mandando un whatsapp mire esto lo voy a poner muy fácil y esto lo van a entender los más mayores es cuando tu novio te diga que a los toros no le gusta que vayas con minifalda déjalo eso toda esa derivación es que es absurdo o sea yo me enamoro de mi chica porque me gusta como es y lo primero que hago es intentar cambiar pero esa persona piensa seguro que ha sido algo puntual seguro que cambia mañana claro y no y no cuando se inicia se no termina digamos el manipulador y el maltratador también no lo vuelve a hacer más y se va metiendo es una adicción es como una droga tú sabes que yo vengo del ámbito de las drogodependencias de trabajar con drogodependientes y es lo más parecido que hay sin drogas a una adicción incluso más parecido todavía los familiares que pueden hacer los familiares nunca juzgar a la persona que está sintiendo un maltrato paradójicamente nos encontramos con que los familiares cuando digamos que el ego de los familiares dice pero tienes que dejarlo te está haciendo daño y demás y no lo hace se apartan de la persona eso no lo podemos hacer no hay que estar hay que estar siempre hay que decir yo estoy aquí aunque tú sigas con él aunque sé que te está haciendo daño pero yo estoy aquí para que en el momento en que la persona decida padres, madres, hermanos amigos lo que fuera decida dejarlo estemos nosotros y si no encima la persona se va a sentir juzgada pero la persona a veces le cuesta muchísimo muchísimo no nos olvidemos que estamos hablando insisto de una adicción estamos hablando de algo similar a lo que puede ser la adicción a la heroína la adicción a la cocaína en este caso se llama así hay un libro maravilloso de Stanton Peel que se llama Love is an addiction o sea el amor es una adicción y está pensado tiene su lógica en el principio pero una lógica digamos de las épocas que no teníamos mucho cerebro nosotros bueno algunos no tienen tampoco ahora pero pensado para poder procrear pero ahora no tiene mucho sentido entonces se construye pero es que es tan difícil de combatir que es que si yo te digo sin ti no soy nada tú ya me sabes de qué canción estoy hablando y todo está bueno incluso canciones de la época de la época nuestra de Police pero entonces claro ahí ustedes los psicólogos tienen que jugar un papel más importante hay que intentar hay que intentar y no puede ser que yo vaya a mi médico de familia y para que me mande al psicólogo tenga que esperar diez meses o un año no porque si me está sucediendo eso eso es inmediato tiene que ser inmediato yo echo mucho de menos en el ámbito nuestro creo que es en el ámbito además general en general del Estado Español echo de menos los grupos de apoyo que se podrían articular grupos de apoyo que al principio podrían estar dirigidos por algún psicólogo pero a veces se componen y aquí solo prácticamente tenemos los que están asociados a drogodependencias pero en otros lugares sobre todo en los países anglosajones lo vemos en las películas grupo de apoyo a violencia de género grupo de apoyo a quien ha perdido a su ser querido grupo de apoyo al asesinato todo eso esa estructura social comunitaria la necesitamos y además tenemos que tenemos que intentar poner todas las medidas que sean posibles para que las personas que con el caso por ejemplo de Beatriz pudiera acudir a un lugar donde otras personas entiendan mucho más cercano su dolor mucho más cercano sería importantísimo a mí me falta a veces me falta a veces personas que se ponen en contacto conmigo me falta poder decir vete aquí vete aquí que seguro que te van a echar una mano que te van a ayudar y son gente que lo ha pasado igual que tú y en muchas ocasiones no es necesario ni siquiera que sea un psicólogo o un psiquiatra el que gestione esos grupos porque se llaman así grupos de autoapoyo lo tuvimos recuerdas Miguel Ángel en la anterior pandemia lo tuvimos en la pandemia del SIDA y se montaron esos grupos de autoapoyo y de hecho muchos de ellos siguen funcionando con los supervivientes pero eso lo echo de menos en la estructura social que tenemos en otros países es algo normal normal está normalizado incluso bueno yo recuerdo una serie maravillosa que me imagino que te gustaría mucho que era el ala oeste de la Casa Blanca como había dentro de la Casa Blanca planteaban que existía un grupo de alcohólicos anónimos donde en ese caso iba el vicepresidente y no sé qué sí claro ¿por qué no? porque de alguna forma estamos intentando ocultar una enorme parte de cómo somos y eso termina causándonos probablemente que salgamos por otro lado lo pasemos mal tenemos una depresión o terminemos con lo que más complicado que estamos teniendo en este momento que son los suicidios y la epidemia de suicidios que tenemos muchísimos niños y niñas jóvenes no estamos hablando solo de personas mayores que puedan haber encadenado una crisis tras la otra y lo puedan estar pasando mal no no porque a lo mejor esas personas terminan teniendo la forma de salir sino los jóvenes y además que desgraciadamente tenemos ahora algo que no teníamos en la época del SIDA que es las redes sociales que son que puede escribir cualquiera entonces es muy muy importante que eso lo tengamos en cuenta a la hora de hablar con nuestros hijos estar pendientes de ellos a mí me encanta ese término nuestro canario de estate pendiente estate pendiente de los niños encima de ellos que te dicen que eres un latoso fantástico entonces lo estás haciendo bien cuanto más latoso sea sobre todo en determinadas edades porque llega un momento en que pensamos que ya se manejan solos y no no se manejan solos hay que estar pendientes de ellos y a veces los vemos tristes y pensamos bueno vamos a dejarlo que esté así y podemos estar pasando lo que tú estás lo que tú estás viendo porque nosotros no vamos a dormir a las 11 y media de la noche y ellos se pegan sin dormir toda la noche aparece y nos venimos a enterar cuando te llama la orientadora la orientadora del centro y te dice mira que el niño está viniendo y se duerme en clase no sé qué le pasa entonces claro todo se trata de estar mucho más pendiente y a mí me gustaría que también tuviéramos un poquito más de por eso insisto tanto en este apoyo comunitario que se ha vivido en el caso de las niñas vamos a seguir haciéndolo bien vamos a seguir apoyando vamos a seguir haciéndole sentir a las personas que lo están pasando mal que no están solas y que pueden pedir ayuda a las personas que de alguna forma están dispuestos como digo en esta pandemia no vamos a salir mejores ni peores pero es verdad que esta pandemia nos ha enseñado muchísima gente que prácticamente no conocíamos y que son fantásticas son gente maravillosa y buenísima de todos en todos los lugares desde médicos psicólogos bomberos de todo tipo curas de todo ha habido gente que de repente te sorprende porque a ti no te da pena que nos hayamos quedado con la anécdota del padre Baez este de Gran Canaria cuando es eso es es una cuando el padre Baez se le fue la pinza totalmente pero aquí tenemos gente maravillosa que están apoyando y que estoy convencido que pueden ser importantísima para terminar ni un milímetro de machismo ni un milímetro de machismo yo creo que nos queda mucho hemos andado mucho sobre todo los que somos más mayores lo sabemos pero no en absoluto hay que intentar estar vigilantes hay que intentar ni un milímetro de machismo y a mí me gustaría ni un milímetro de juicio es decir por mucho que nosotros queramos o creamos que nuestra hija debe dejar a su pareja porque no nos gusta no nos enfademos con ella si no lo hace si no estemos ahí para cuando se lo plantee porque de repente en ese momento en el que se lo plantea Miguel Ángel piensa pero no se lo voy a decir a mi padre porque seguro que me va a decir ya te lo decía yo cuando estamos en el ya te lo decía yo la cosa la liamos la liamos no no estoy aquí para ayudarte es lo que necesites y esa es la contestación digamos que si alguien quiere apoyar a alguien Beatriz alguien que lo está pasando mal ¿en qué puedo ayudarte? ¿qué puedo hacer por ti? palabras mágicas palabras absolutamente mágicas no hay que hacer lo que la persona no quiere o pensar lo que nosotros haríamos si no nunca juzgar al que está viviendo un duelo no el que está viviendo un duelo está viviendo su duelo nosotros lo viviríamos de otra manera pues no lo sé pero él está viviéndolo o ella está viviéndolo de esa manera y nosotros lo que tenemos que estar al lado es con esa frase ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer por ti? y a veces eso se recuerda de una manera brutal estabas ahí es tan importante eso de que cuando las personas nos damos la vuelta vemos gente que nos está apoyando caras amables pero no que se nos acercan a decirnos nada no no sino que están ahí es tremendamente importante y no saben ustedes el valor psicológico de consuelo de digamos de compasión que tiene y lo bonito que termina siendo para construir un recuerdo cuando en este caso por ejemplo se va a una persona querida Leocadio querido amigo gracias por haber venido y por enseñarnos tantas cosas yo creo que este programa hay que hacerlo muchas veces yo estoy encantado no conmigo pero hay que hacerlo hay que dar pinceladas de formación de orientación de mentalización de todos estos temas Velasel encantado contigo yo te doy las gracias a ti si me permite a ti y a todo el mundo y a la gente que está aquí detrás de la cámara por el tremendo trabajo que han hecho durante esta durante esta pandemia y lo importante que ha sido el cómo se ha transmitido la dificultad de esta novela distópica que estamos viviendo hace un montón de tiempo y como la el periodismo yo creo que la gran mayoría del periodismo en Canarias lo ha hecho estupendamente bien y nos ha hecho sentir mejor más tranquilo más informado y de alguna forma entendiendo qué es lo que estábamos viviendo que era rarísimo y en muchas ocasiones absolutamente imposible de imaginar entonces a mí me gusta eso destacarlo siempre me gusta verlo y encantado para mí además de estar en esta casa mírame bueno le mando si tú me permites un recuerdo enorme a Manolo Artiles que lo quiero muchísimo y que lo veo fantásticamente bien y para mí ya te digo cuando necesites donde tú me digas tú lo sabes don Leocadio querido amigo un abrazo muy fuerte igualmente un placer bueno hacemos una pequeña pausa ya saben que ahora viene lo más importante del programa que son nuestros anunciantes porque somos la única televisión privada de Canarias y dependemos de que creen en nosotros y si creen en nosotros nosotros creemos en ello por eso no se desconecten ni hagan zapping porque lo más importante viene ahora